En el capítulo anterior, o bueno, más bien en los capítulos anteriores, te platiqué que tengo un nuevo hogar y mi ilusión es que tú me acompañes en este camino en el que, pues, voy y vamos a estar construyendo este nuevo hogar. Así que, pues bueno, aquí hay un nuevo capítulo y, pues, ve por tu botana, siéntate, ponte cómodo, cómoda y vamos a empezar. Ok, adiós. O más bien, hola. ¡Epa, epa, epa! Ya no hay tanto eco, ¿eh? ¿Cómo están, amigos? Espero que estén muy bien. Bien, el día de hoy seguimos con el proyecto de la casa. Hoy voy a pintar esta pared color negro. A mí me gusta mucho el color negro. A Conchita le gusta el color negro y a Tomás le gusta el color negro. En la casa de mi mamá, en mi cuarto, pinté la pared negra y fue la primera vez que pintaba una pared. Así que tuve muchos aprendizajes. Esta vez espero hacerlo bien y, pues, hay que comenzar ya. Ya estoy sucio, muy mal. Según yo había aprendido, no aprendí nada. La técnica del rodillo es pintar como si estuvieras escribiendo una W. Tengo poca fila en la cámara. Espero que no se acabe y si sí, pues, bueno, ahí les enseño el otro poco. Buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo ya traigo aquí mi café frío. No sé si esto se llama cold brew o no. Es café y lo puse llenos. Bueno, bueno, ok, muy bien. Le doy, amigos, le vamos a dar a esta pared que el otro día pinté de negro. Shoutout, un agradecimiento público a mi primo Pacorro, que me ayudó a traer ese librero que estaba en mi cuarto en casa de mi mamá. Esta planta la compré ayer. Fui con Carito en Vivero, la compré. Siempre quería esta planta que saca como hipster. De casa de gente hipster. Ahí está. Y esa verde, pues, sí, planta verde. Pues ya la tenía. Entonces la idea, la idea es algo muy similar a como tenía un rinconcito. Un rinconcito de mi cuarto, en el que es como un collage de, no, de fotos de cosas. A mí me gusta ese estilo. Vean nada más todo lo que tenemos. Póster de The Beatles. Este póster estuvo en la revista Team Beat en el año 1965. Elvis Presley en la foto que le tomaron cuando se unió a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Fue en un disco de Plus 44. La placa del millón, la placa de 100 mil. Ese perrito que mi papá me regaló hace literalmente muchos años. Aquí dice, no tengo idea de lo que estoy haciendo, pero lo estoy haciendo bien. Me representa. Killers, otro bicho. Esto me fascina. Es la letra de In My Life. Una de mis pasiones favoritas de The Beatles. Es una copia de la hoja original en la que John Lennon escribió la letra de In My Life. Sin a tu apra, hay que un pedazo. There are places I remember all my life. Y pues ya. Este percherillo ahí para pañuelos que tanto uso. Este espejo está cool, otro espejo cool. Es en vela de Latania. Carito me hizo esa pintura. Un mapa porque me gustan mucho los mapas. La Torre Eiffel. Venice Beach. Sombreruco. Y voy a decir que no sé por dónde empezar, pero no sé por dónde empezar. Por arriba. Con ese mapa justo en el centro. En el centro, arriba. Vamos a ver cómo me va. Necesito un trago. Un trago. ¡Ah! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡No te gusta un poquito de esfuerzo! ¡No, adiós! ¡No, adiós! ¡No, adiós! ¿Ya habías visto mi playera de 1975 o no? Ok, tengo este percherito. Se supone que aquí es para poner el clavo, pero yo no lo voy a poner. O sea, yo lo que uso a veces es esta cinta que es doble cara. Muy buena, ¿eh? Solamente lo pones aquí alrededor. Una gran tira y la pegas muy bien. $199 pesos esto. Bien cañón. Y simplemente le quitas esto. Ya no hay vuelta atrás. Ahí merengues, rojo, verde y el azul. ¡Me gusta! Ok, es momento de poner la placa del millón de suscriptores. No sé si alguna vez has cargado una de estas, pero son pesadas. Estas son pesadas. Nunca he cargado de las nuevas. Me encantaría tener una de las nuevas, pero está complicado eso. Y esta está pesadona. Espero no fracasar. Espero tener buenas medidas. Esta tiene que estar sí o sí. Va a estar colgada toda la vida. Pues con la cintita esta, el llavero este, acabo de sacar las medidas. La placa del millón. No la puedo regar. Ahora o nunca. Ok, oigan, ya desayuné y no los llevé. ¿Qué onda? Muy mal. Voy a poner aquí una foto de mi desayuno de huevito. ¿Qué onda? Con salchicho. Ok. Eh, sigue esto. Esto es un letrero con todas estas letras. Y como andamos hoy muy killers, muy the killers. Aquí, the killers. Voy a poner una frase, read my mind. Así que voy a ponerla, ¿ok? ¿Qué tal? Read my mind, the killers. Buen detalle, me gusta, ¿eh? Yo opino que se ve muy bien, ¿eh? Todavía falta todo lo de acá. Ahí arriba hay que poner este sombrero. Wow. Sombreruco va de ahí arriba. O sea, ahí va a ser decoración, pero si lo quiero cortar, pues también lo agarro. ¡Vamos a ver! La tegué. ¡Oh, la tegué! Era más arriba. ¡Epa! Listo el sombrero. Llegó el momento de poner al buen Elvis. La idea es ponerlo ahí. ¿Cómo ves? Ahí el buen Elvis. Este, voy a picar la de la cinta. Ya no cansadón. A ver, el buen Elvis debe de ir. Aquí, merengue. Vamos a ver. Muy bien. Y ando pensando que este puede ir aquí. ¿Qué opinas de este espejo aquí? Bueno, no me he decidido. Pero lo que sí me decidí es que el de Venice Beach va a ir ahí. Hey, ahí estoy. Hola. ¿Qué opinamos? A mí me gusta. Adiós. La madera va a ir aquí. Hey, listo. Por lo pronto, pienso que está muy bien. Falta algo ahí y algo ahí. El disco de vinil de Plus 44. Bien. Bien hecho. Plus 44, muy bien. Oigan, no desaquen de onda. Yo me cambio mucho de ropa porque todo el tiempo estoy grabando cosas diferentes. Ok. Vamos con este mueble de aquí. Voy a poner ahí unas plantas. Las que me robé de mi mamá. Y ahí abajo, tocadiscos. Vamos a ver. El tocadiscos quedó perfecto. Me gusta. Muy bien. Esta realmente va así. A mí me gusta mucho así, pero no cabe. Entonces, bueno. Esas plantas ahí están ya. Agua. Lo voy a poner aquí por mientras. Ya tenemos plantuca ahí. Me gusta. Creo que arriba podría quedar mejor. A ver. Creo que arriba está mejor. Por favor, déjame en los comentarios tu opinión. Si ahí o acá abajo. Wow. 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 Pues muy bien. Creo que al menos por hoy hemos terminado. Ya no hay tanto eco. ¿Se acuerdan cuando era? Eo. No tanto. Me gusta mucho el resultado que tuvimos. Aún faltan cosas. Iremos poniéndole más cosillas. Cualquier sugerencia, por favor, acuérdate de decírmela. A mí me encanta leer sus opiniones. Pues muy bien. Me gusta. Me gusta, eh. Hemos triunfado el día de hoy. Ok. Ahora tengo algo de que... Espera. Es que no traes el micrófono. Dame un segundo. Hay algo de lo que quiero hablar y es esto. Esta pared. Esta, déjame te cuento, que es papel tapiz. Pues como en mi cuarto en casa de mi mamá, era... Era la pared, era negra. Yo ya no quería que fuera negra, quería que fuera... Pues que fuera con el gris, más que nada. Vi un chorro de papel tapiz. Ve este, ve la textura. La verdad es que está muy cool. A mí me gusta un chorro. Y creo que, o sea, los colores me gustan un buen. Si te puedo dar mi opinión, a mí me gustaría aquí a lo mejor una repisa. Y que tenga unas plantas colgando. No sé tú qué opinas. Me encantaría leerte, ¿ok? No solamente aquí puse papel tapiz. Déjame te enseñe dónde también. Disculpa el desastre que hay aquí. Pero bueno, eso también es papel tapiz. Yo quería como tipo imitación, obviamente. Ladrillo, vi varios. Lo que me importaba a mí era que en la imagen, en fotos o en videos, sí pareciera papel tapiz. Y según yo, está cool, ¿eh? La verdad es que a mí sí me gusta. Pienso que se vea muy chido. Y por último, también aquí puse papel tapiz. Que es en la escalera. Es un color cremita. Esto, bueno, es como blanco más o menos. Y este es otro color. La neta está bien chido de la texturita. Está bien cool, ¿no? La verdad es que tengo que decir que el papel tapiz sí da otra sensación. Al menos en mi cuarto, una sensación como de habitación. Yo no conocía muchos cuartos que tuvieran papel tapiz. Más que, pues, en los hoteles, cuando te quedas. Pero la verdad, se ve muy cool. Sí es algo, pues, es más caro, obviamente, que la pintura. Pero creo que vale la pena. Solamente el problema es que, bueno, pues, si se raya alguna vez, pues, ya va lo que eso. O sea, bueno, le puedes ahí topar con un poquito. Pero no es lo mismo que la pintura que vas a pintar y ya. Bueno, y lo que te quería enseñar era esto. Que ya has visto seguramente. Acá en el jardincito, puse, bueno, en el patio, más bien, puse este jardín vertical. ¿Qué opinas? Se ve cool, ¿no? La verdad es que está cool porque tiene como diferentes tonos. Y yo creo que eso lo hace un poco, pues, más real. Y lo puse también aquí en esta pared para que desde esa ventana, pues, se vea acá verde bien cool. O sea, a mí me gusta. A algunos también les gusta. Entonces, pues, chido, ¿no? Y, pues, bueno, la verdad es que esto es lo que quería enseñarte por el día de hoy. Tengo muchas más cosas por mostrarte. Me encantaría seguir haciendo este video en el que vamos juntos construyendo este hogar. Espero que te gusten. Si sí quieres ver más, por favor, déjale tus comentarios abajo. Sígueme en Instagram, por favor. Y, pues, es todo. Espero que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Tengo unas ideas bien chidas de más series de cinco días haciendo algo. Entonces, pues, bueno, es todo. Que tengas un bonito fin de semana. Adiós. Adiós.